1, izquierda y derecha al gancho, pasada, 2, muy bien, vamos, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Bien, esta patada, porque lo den a la altura de la pierna del dueño, va con la esquina y va de arriba a abajo, la pierna de abajo, el pie debe de esquinar hacia la patada, la pierna de abajo tiene la misma fuerza, vamos a hacer ahora 2 golpes y vamos a hacer este movimiento consciente, que le llaman switch o cambia de baria, y izquierdo pongan aquí izquierdo adelante vamos a practicar solamente el switch tenemos aquí izquierdo adelante el switch es izquierdo adelante vamos a dar un salto no tanto bien bien izquierdo adelante ahora switch un poquito si otra vez que queden los dedos apuntando hacia la derecha no es un cambio de guardia como si estuviéramos surdos vamos cambio regresamos izquierdo adelante dos regresamos tres regresamos a guardia cuatro regresamos a guardia izquierdo adelante cinco ahora vamos a hacer dos golpes switch y patada con la pierna de izquierda vamos a ver ya recto ya recto cambio y ahora tenemos la izquierda atrás vamos a tratar con la izquierda esta patada esta patada puede ir a la pierna que está adentro o entre costillas y área del cinturón al hígado vamos uno ya recto y redonda dos tres cuatro cinco cinco bien esto a ver se nos va para allá seis siete siete ocho ocho seis ok pues cuando hagas el switch que los dedos queden apuntando hacia la derecha nueve ajá para que tenga más guiadas diez 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 derechas derecha derecha apuntándote ajá once doce doce derecha izquierda muy bien trece catorce 15 16 17 17 18 18 19 20 21 con la espinilla con esto 22 pasamos la rodilla y luego la rodilla 23 24 25 cuidado con la rodilla 26 26 27 Fernanda 28 no se caigan tienen que pedir permiso para salir 29 30 un descanso tomen agua si necesitan vayan al baño 20 30 20 22 24 24 25 25 25 25